Ten sintonía de Dutch Caribbean TV Awe, está un producción de Eagle Eye Media y Eric Alvarez Productions Awe, está un producción de Eagle Eye Media y Eric Alvarez Productions ¿Cómo te preparar para enfrentar Ejawebs aquí? El 29 de octubre está así, cuando tenemos la cena El octubre está casi, casi llega a su final Faltando tres días más para nos llamar octubre a yo Y llama buen venir en la luna de Jesús Yes, yes Es una luna que me estima más y más joven Pues, me espero como también También disfruta y saca lo mejor por el día de Awe Y seguro que nos tiene un tópico interesante Y es un invitado también, interesantísimo Para nos van a conversar arriba y el tópico de Awe Pero por lo menos, vamos a ver un buen venido Abo que nos siga aquí en la Bonaire, en la Corsau En la Ruba, Sabastasia, Holanda, Mirka O en cualquier otra parte del mundo A través de la página de Facebook de Dutch Caribbean TV Ahora siga aquí en la página de Instagram Que está Awe Boner Y si puede hacer algo porque compartir con nosotros Gustosamente nos recibiese aquí A través de aweboner.gmail.com Oyes, ayer nos ha tenido una explosión Ahora nos registramos oficialmente tres casos nuevos de coronavirus Con el resultado y la cifra que está para Awe Bueno, en este caso, nos ha tenido un update con ayer Con el resultado del 28 de octubre Para la cifra oficial Nos tiene que, ahora, nos ha tenido un update con 5 Bueno, en total, nos tiene 2.408 testes De cual 2.274 está negativo Un total de 134 casos positivos 5 casos activos 126 personas a recuperar Tenemos 31 personas en cuarentena Y no tenemos ninguna persona hospitalizada Según Ame, para Ame en todo caso Ese es seguro, está una súper buena noticia Acorda, la que nos sigue cuidando Tienen 2 meses en regla de emergencia Y también cumplir con la higiene personal ¿Va a cabo la agua mancaba? Ok, unos 5 segundos, ¿no? Minimal 20 segundos No lo olvidas, ando con jabón Ok, así que si no hay agua, tampoco te sirve La B para mí, con jabón Va a ser por cuidarnos mes Y conjuntamente nos van cuidar Otro Bueno, el tópico de Awe Si no se para el rato Que tú vas a vivir a nuestra visa Manera el mundo También, ¿qué con los meses por hacer? ¿Qué con los meses por producir? Y un día constantemente Ame en todo caso Para que te sirve Ya con los meses por producir Para los meses comer Pues, a ver, nos va a ver Para el rato Que te sirve a agricultura Con leo No está Con agricultura Que con la agricultura Que con la agricultura Que con nosotros Tiene cuenta con él Si nos que mejora Nuestra agricultura La agricultura está aquí Mas nos vamos conversar Mas aquí rato Con los invitados Pero de nuestra Introducción de este tópico Nos que para nos Van a elaborar un rato Riva E hecho Que nos No está Guarri Para quebrar palo Corta palo Si me tengo visa Corta palo Si nos cinco Vais construir algo Nos dejó un corte Eliminé Y construir algo En su lugar Pero ¿Qué importante Para el rato De nuestro ecosistema? ¿Qué importante Para el rato Para nosotros? ¿Qué importante Para el rato Pues En un estudio O algo así Y es 13 Dilante Importancia De palo De con Nos cinco Van planta palo Elis ¿A vos a de con? Según me sí Van compartir Con los invitados Nos televidentes Search Google Earth For China And you'll see this But an unedited Satellite photo Might look more Like this That gray smudge Is air pollution And it's coming From Chinese cars Factories And power plants But it's not only here In cities around the world Air pollution Is a big problem A majority of humans Now live in cities And that number Is only going to rise Which means more cars More factories And more power plants As officials explore options For fighting air pollution There's one tool That's often overlooked Trees Cities are centers of industry But the resulting pollution Is filling our lungs And making us sick One major culprit Is particulate matter Airborne particles Of dust Soot And smoke That are released When we burn Fossil fuels Or kicked up During construction And farming When we inhale them They can cause asthma And they can also Enter our bloodstream To cause strokes And even death Experts estimate That outdoor air pollution Kills over 3 million people A year And as cities grow Leaders are funding Creative And often expensive Solutions for the problem In London The mayor spent Over a million pounds Spraying city streets With an adhesive That was supposed To glue pollutants To the road And in the Netherlands Designers have created A giant air purifier They call the Smog-free tower Which is cool But there's another Simpler solution A new report From the Nature Conservancy Shows that planting trees Can be a cost-effective way To improve public health Which they do in two ways First, a tree removes Particulate matter When polluted air Blows through its branches The particulate matter Settles on the leaves And when it rains The dust is washed down The gutter So we don't inhale it Second, trees cool temperatures By providing shade And releasing water Through photosynthesis Which cools summer temperatures By about 2 to 4 degrees Fahrenheit But there is a catch Trees can only clean And cool the air Within a close radius About 100 feet So city officials Need to be careful Where they plant Officials can maximize Pollution reduction By planting trees Where population density And air pollution overlap The Nature Conservancy report Uses data from Washington, D.C. To create a map Showing where planting trees Will have the highest Return on investment And some trees Work better than others Trees with larger Stickier leaves Like maples and elms Are more effective But they also need To be considered Within the larger ecosystem Compared to D.C. Many cities around the world Have even more to gain From planting trees This map shows Where return on investment Is highest for reducing Particulate matter With proper targeting Planting trees Can be just as cost effective As other strategies Like converting public Transportation To use less diesel fuel But there is one Major limiting factor Water access What might work in Boston Will be less feasible In a city like Doha, Qatar Where water is a scarce resource And on top of that Many mayors Don't yet think of trees As a public health resource Trees might not look like Giant air filters But that's exactly what they are And the sooner we start Thinking of them that way The sooner the air we breathe Might be cooler And cleaner In cities around the world Well, as of us Look how important The water is for us And that culture It helps us clean It helps us clean And the water is It helps us clean It helps us clean It helps us clean And we never understand How do we get A world of us To capture the water And then we get To get a beautiful water But we don't know We don't know We don't know We don't know But in any case We don't know We don't know We don't know What's the matter What it is Or what we do Because in our We don't know About air Even to spray Once our initial La viola también se mira, no tengo que ir a volver a otro tipo de producto. Nos, como gente también, no tengo que cambiar el auto en el auto en el auto porque se acuerda a combustible más, no tengo que hacer nada eléctrico, todo eso que nos ayuda, cuida, y el ozón es para que el mundo no siga la vida más caliente. Ahora, ¿es aquí? ¿es un problema real? Oftín otro problema, pero es producir así la más tanto sin conocer lo que atender con él. Nuestra recomendación de Awe, y me da recomendamos seguro, seguro, para probar el documentario aquí. En todo caso, Pablo tiene más información y dice, no quiere lo que viene, te avisamos. Siempre está bueno, Pablo me está, me busca para vosar. Nuestra recomendación de Awe, está Cowspiracy. ¿Crees que hay alguna preocupación de nosotros haciendo este documentario? Claro, claro. Si no te sientes ahora mismo que estás poniendo tu cuello en el bloco de corte, sabes, te deberías tomar esa cámara y sacarla. Es un desastre ambiental que está siendo ignorado por las personas que deberían estar llamanando. Vamos a mirar el problema fundamental aquí. No uno quiere hablar de eso. Porque son organizaciones de membresión, a muchos de ellos. Están buscando maximizar el número de personas que hacen contribuciones. La causa de la contaminación de agresión, es... ...es... ...es... ...needrúse eso también. Es no es a la Secretaría de Departamento de Resorcio. Es difícil de hacer una cosa. ...Nos realmente sé lo que es. ...es... 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 ...el centro de evacieración. ... ...es... ...emente estamos en el medio del metalирista y ahora. ...es... ...o... ...es... 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 ...les... ...es. ... con el mayor impacto ambiental. Tienes que nos detener en el dark en cuanto a lo que está operando. Eso es lo que no uno habla de la gente. Todo lo que pasa es que todo el mundo se trata. Infortunadamente, no estamos no longer able a fundar tu proyecto. Tenemos una reunión y debido a la creación controversial subject matter, tenemos una preocupación de que no hay nada. Unas personas que tienen más de recursos legales y no tienen nada. Muchas personas tienen que estar bien porque no quieren ser el siguiente con la cabeza con la cabeza en su cabeza. No sé si querría comentar sobre eso. Bueno, quizás no se les gusta de comer steak. Vamos a ver. Bueno, tengo una recomendación, cheque para ver también la información. Aquí. Cowspiracy. Bueno, es que informamos también de que es importante, entre otros, que hay gente que dice que un miembro del Consejo Insular lo tiene entre los dos que están en el número de donde están en el segundo que tiene una elección, que en el mes de 2018, el Consejo Insular que está en el segundo el segundo. vuelve a ganar elección si van a pasar y cinco miembros también juramentar a ver más gente. Tengo información que hay en la nota que hay tu responsabilidad con un consejo insular entre otros, es parte financiera y responsabilidad financiera en la ciudad de Holanda. Pues nos queda pendiente del desarrollo aquí. También. Bueno, otra información también que compartí con vos, está con Marvel Studios, también volví a hacer algo diferente que me da un género ni a la costa de 30 años, te voy a ver el primer género con los cursos que te voy a dirigir una película. Y no te voy a dirigir cualquier película, pero te voy a dirigir Captain Marvel 2. ¿Verdad? Nosotros, Captain Marvel es una película que me da un héroe femenino de pura moda de tres unión entre dos galaxias que me da alguien que te brinca con otro para no destruir el mundo que me da un héroe femenino. Pues, niña de costa también dirigí la película aquí y también sale su release lo está 8 de julio 2022. Entonces, algo más con un año para guardar para nos vamos a ver aquí con la historia de Captain Marvel 2 ahora con un director con el escurr escurr y gente mujer también. Bueno, información dame que no se compartí que vos rápidamente si no está con Philadelphia está en la candela literalmente está en la candela pasó ayer a tomar lugar a trobar un otro tiroteo que me da polis amata un hombre de 27 años que se llama Walter Wallace Jr. Ahora, nos sursa en la media aquí 25 de mayo para estar exacto en Minnesota polis brutalidad amata George Floyd y por el momento ahí está huapita de manifestación ron merca y ron mundo que ha tomado lugar para por de un manera u otro por balanza de eliminar polis brutality en América nos apensa que está ballando de un buen dirección de cualiera asoso de Esaqui que un rest en philadelphia y el detalles de fatal police shooting de Walter Wallace Jr. This morning we are hearing from his family for the first time Eva Pilgrim is there in Philadelphia for us good morning Eva good morning Robin his family revealing that they called for help not once but twice that day because Wallace was in the midst of a mental health crisis this morning they are calling for peace as the National Guard has now been mobilized to help maintain order here in Philadelphia overnight turmoil in Philadelphia demonstrators arrested others wrestled to the ground as anger spilled into the streets following the death of Walter Wallace Jr. a man allegedly armed with a knife and shot by police earlier this week the unrest sparking a second night of looting Walmart and other local businesses ransacked throughout the night Wallace his family now demanding an end to the violence I hope people show my family and the city some kind of respect because I like me I ain't got time to burn up and destroy where I live it's uncalled for they're not helping me and my family Wallace's family says they called for help Monday telling the officers when they arrived that he was having a manic episode and was bipolar I was telling the police to stop don't shoot my son please don't shoot my son the video shows two officers on the scene they repeatedly asked Wallace to put down a knife Wallace continues moving toward the officers they fire roughly 14 shots every time I close my eyes I get flashback about multiple shots the Philadelphia police commissioner arriving to the scene shortly after the shooting I'm here to listen I don't have answers for what happened today it just happened now saying the department needs to change its training the types of calls that we're required to respond to in today's climate we have to adapt our training along with that Walter Waters Jr. is a person who is a mental and his mother is behind him and he had his hand and he asked the police to not shoot but at the moment when the police has seen that he killed so Walter was very de 12 años. Entonces, a mínima de 12 años la gente va a tirar arriba y a la muerte de mi mamá y mi papá comienza a entrar en Filadelfia y la visa toda la persona está en seguridad está vestiendo bulletproof, pero no está safe. Entonces, es el área que está en el lugar y seguro y también vuelve a la manifestación, pero está un cuchillo. Un cuchillo. ¿Qué te pasa con self-defense? ¿Qué te pasa con un warning shot? ¿Qué te pasa con un bala de su pie? Y ella cae. En serio. Pero es aquí una naturaleza que pasó las cuatro lunas para volver a la policía en América. Entonces, si te quieres decir, tengo que empezar a cambiar, pero me conozco, mira, cambio de mi acción con la policía para atender el caso de una manera exacta. Segur, no un caso más, más grande con la policía que pone gente con los cursos en la posición aquí. Bueno, esta es nuestra información que está importante para la agua. Y por lo menos va a ir para una pausa, nos que compartir con el botón menos produtos y con el tiempo. que está en la que está en la agua. La temperatura máxima está aproximadamente 32 grados celsius y la temperatura mínima más o menos 27 grados celsius. El viento te supla oz y te modera. Ya WIPS, el viento lo disminuí gradualmente y te mira suak te modera. Y la altura de la ola está entre un pa, un metro y medio. Y la altura de la ola está valido para la mano grande. Bueno, vamos a pronunciar con el tiempo. También es un momento para ir para una pausa. Ahora nos viene muy bien que nos va a conversar con el señor Mauricio Adrián. ¡Va con Dios! ¡Vamos a ver el sintonía de Dodge Caribbean TV! ¡Vamos a ver el sintonía de Dodge Caribbean TV! ¡Vamos a ver el sintonía de Dodge Caribbean TV! ¡Vamos a ver el sintonía de Dodge Caribbean TV! Me parece que es un piloto que me gusta, y me parece que es un piloto. En la chiquita nunca me pensaba que era un piloto. Todavía me puse un avión, me puse un avión, me puse un avión. Me puse que me puse a tomar un malo cuánto años. Me puse a llegar a un avión y me puse un piloto. Pero tengo una responsabilidad muy grande para que sea pasajero o no. El estudio particular no cumplió con la cualificación de los servicios de Holanda para reconocer no está bien la marca para el financiamiento del estudio. Tiene cosas que no están peligrosas. Me puse un piloto que me puse a tomar un piloto y me puse a tomar un piloto. Tiene cosas que me puse a tomar un piloto y me puse a tomar un piloto. Retraso, se te llora un poco de piloto. Dos cosas juntas a poner aquí el avión. Si me puse un piloto y me puse un piloto aquí. En un momento, cuando se cambia, los vecinos comenzaron a quedar un balance. Se me puse un piloto y me puse a tomar un piloto. Ahora vamos a mirar la mano con la mano. Es muy difícil también. Cuando empiezo a la mano, después vamos a mirar la mano. Cuando empiezo a la mano, empiezo a la mano. El efecto de COVID-19 está por costa totalmente plato en el mundo de aviación. El problema está que ahora un avión crece por un gran, pero no, no, no. No, no. No, 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 no. Buenas tardes. Veamos. ¡Suscríbete al canal! 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 al final nos logra que más o menos un 30% de nuestro producto en la importación o de reemplazar de producto local. ¿Cuánto porcento? 30. Pero, mira, nos va a abrir más leo. ¿Una tercera parte? ¿A ver? ¿Una tercera parte? Sí. ¿Tambira producto local? Correcto, sí. ¿Eso basta? Esto basta, pero, mira, primero, debira más tanto. Naturalmente, es un proceso, esto es un tiempo. Y por cierto, a un cierto momento, se puede volver a producir otros productos como un cubo de productos. Por ejemplo, un problema con nosotros, por ejemplo, en la consulta, es que si tú recuerdas la comida, no pasa nada para la comida. Sí, sí. Pero si tú quieres ver, por ejemplo, la comida pequeña que nos producen aquí en el LVV, en el América, no te trae a comer, no te comer así, no te stoppen, no te comer. ¿Ya? Para los americanos, no, no te necesitan un sur, para que te pierden, no te comer así, no te comer así, no te comer. Y por el día de la comida, no te probaron tres años. Ahora que el sake, no te probaron más de tres o cuatro días. Entonces, el procesamiento de los productos también es una cosa muy importante. Entonces, de manera que nuestra creación de producción, nosotros vamos a introducir el procesamiento de los productos, para que al final, no te probaron más de tres años, pero al final, la meta está para nos exportar, los bonchicununguncu, los pinazes, los barmos, los llambos. Te robaron un paquete que te puse a media moneda. Correcto, sí. Interesante. Ahora poné bandera y bonero, voy a decir. Ahora poné por motivar a nuestra comunidad para tener interes en agricultura. Ahora poné por motivar a nuestra comunidad para tener interes en agricultura. Ahora poné por motivar a nuestra comunidad para tener interes en agricultura. Para comenzar a tener información, ¿no? Por eso vieron de manera plantación como algo complicado, como un leo. Mauricio, ¿está sí? ¿Está sí? ¿Está sí? ¿Solo, mata, luna, agua ceros, trea, agua ceros? Sí, correcto. Es verdad. Pero con buena información, vamos a hacer un poco por el mes. Entonces, nosotros vamos a hacer un día trabajo en el barco de Alvevea. Está siempre su trabajo, pero nosotros no hacemos más allá. Pero con el Alvevea nuevo, nosotros vamos a hacer un barco en ese. Entonces, nosotros vamos a hacer un poco con otros servicios del gobierno, porque nosotros vamos a hacer un intención, un deseo del gobierno actual. Para nos estimular nuestro plantamiento back, etc. Y será profesional para plantar, pero también es ama de casa también para plantar. Entonces, nosotros vamos a actuar en diferentes proyectos que nos ayudan a hacer un abono. Por ejemplo, nuestra escuela no hay un green house. Entonces, nosotros vamos a educar, nosotros vamos a producir un barco. Ahora, al final, en el barco de Alvevea, nos ayudan a hacer un mayor. Los dos gobiernos hacen un proyecto para el green house en el barco. Más allá en la Holanda, tenemos un... ¿Cómo se llama? Mústern. Entonces, en cada barco de Alvevea tiene un plato de terreno, que uno puede agarrar una pita, y una otra planta es más verdura, etc. Entonces, en la Holanda, hay poco casa, tiene más terreno para ir a casa. Exacto. Entonces, vamos a mostrar. Bueno, es una idea de que el gobierno de Alvevea está entrando aquí. Para cada barrio hay un green house. Entonces, aquí solo... Entonces, tenemos que curar el centro de barrio. Correcto. O, cerca de aquí. Entonces, nosotros vamos a evitar que el agua no se para, porque nosotros vamos a comer un barco, menos viento, menos solos. Y, naturalmente, nuestra regla, junto con el verbo, también nuestra base para vacunas por regla, es agua para plantación. Entonces, nosotros vamos a tener un agua, más pagable para que ellos realmente puedan plantar. Entonces, es una parte, la gente dice, el público general. Bueno, Alvevea tiene su rol naturalmente, que se trata de información. Entonces, nosotros estamos en la escuela, nosotros estamos en el barrio, pero también. Entonces, al final, tenemos en el barrio más, porque nosotros queremos plantar en su casa. Entonces, nosotros vamos a hacer información, entonces, de workshops. Quizás, tenemos en el centro de barrio, porque quizás estamos en el LVV más. Entonces, nuestra base patrón, la infraestructura. Por ejemplo, nosotros tenemos más greenhouses en el LVV, pero al final, nosotros invitamos a la gente de manera que nos interesa. Luego, con nuestra planta, tenemos un greenhouses. Y las dos, nosotros estamos en la primera, aquí en la mesa. En el parque, nosotros tenemos diferentes verdaderos. Entonces, donde nosotros tenemos un gero, pero a nosotros tenemos un porfín. Entonces, nuestra planta, el árbol y el árbol y el árbol, y el árbol, etc. Entonces, a la fe en la fe en la fe, nosotros tenemos un edad para la planta. Entonces, nuestra planta, el árbol, el árbol y la planta, pero en la fe en la fe en la fe en la fe, tenemos un個 tipo de material. Sí, ¿no? Sí, 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 ahora voy a plantar en tierra. Ah, ok, bueno. Ya sé que hay grandes caves. Entonces, voy a plantar en tierra. Sí. Entonces, hay una vez que hay en LVV, hay que obtener la matemática, hay que obtener la cultura, hay que obtener la tierra, hay que obtener información que nos facilita con ese tipo. Tanto costo de haces solamente porque hay que plantar y cuidar. Y cuidar, sí. Y tiene información como cuidar, ¿no? Sí, sí. Entonces, ya que hay un proyecto de POP, un proyecto con un proyecto de desarrollo de la planta de la planta, desde el pasado, no hay un libro, que te explica en un pequeño plazo qué podemos hacer con verduras, cómo te hacen algo. ¿Tú no pones el libro, Mauricio? Entonces, ese es el primer gobierno. Entonces, yo no tengo parte de la escuela, ese es el asociado. Entonces, como LVV, nos ponemos en LVV, nos ponemos en nos ponemos en todas las informaciones. Entonces, nosotros tenemos que tener más de la planta de la planta, y nos ponemos en LVV, nos ponemos en los bancos, nos ponemos en la planta de la planta, y nos ponemos en los proyectos de la planta. Pero ahí tenemos, no tenemos solamente la planta de la planta, que tenemos que tener información para que la planta de la planta, y para seguir. Pero ahora tienes que tenerla en LVV? No, aún no, pero el buque en la antena es bueno, así que tenemos que ver con nosotros. ¿Cuánto cuesta el buque en la costa? Cinco dólares en la costa. Cinco dólares. Entonces, comienzas a par, ahora es día, puedo avisar que el buque en la antena es para comprar, para que nos cuida, nos matan. Un rato pasaba avisame, Mauricio, que arriba, vosotros, el terreno de LVVD está para personas en particular por bien y producir, o hacen en criodibesía. ¿Cuánto cuida el buque en el terreno o con estructuras también? Correcto. Entonces, en la tarea de LVVD crea estructuras. Entonces, trae un green house, pone el sistema en el auto, que es clara para abajo, y se cuida la estructura completa. Naturalmente, los gobiernos no tienen tanto tiempo, entonces tenemos más tiempo para que nos cuida el buque y nos cuida el buque. Si. Entonces, mientras tanto diferentes personas se conocen a punta o pide o pide el terreno, se cuida el buque y nos cuida el buque. No, 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 no. Lo que no tenemos que caer el buque y nos cuida la crean un green house grande. Eso, lo que podemos hacer es que nosotros cuida el buque y agregamos, y se cuida la estructuras. Entonces, nosotros tenemos ningún gasto, por ejemplo, un ruido moderno, como el buque bide esta crea de bestia de cabrito of carne, un ruido completo nos cuida los 600 mil dólares. Más conmigo. Correcto. Para nosotros tenemos un sumo más alto. Exacto. Entonces, si vamos a Buneiro, no tenemos más... ...guerling para vivir en el sector... Está bien en sprengan, menevisa. Correcto. En agricultura, para nosotros tenemos un sector más seguro. Entonces, si al final nos llega, con un país que terminan por ejemplo tres de estrellas, entonces, nosotros podemos huir a un cubo. Entonces, vamos a un estrell, si vamos a hacer algo, entonces, si vamos a hacer un cubo, vamos a pagar un cubo. Un cubo solo, vamos a pagar. Al final, malo, malo. Si vamos a lograr, vamos a trabajar con el cubo. Por eso, vamos a pagar un cubo. Quizás, vamos a pagar un cubo, tres, cuatro cubos, dos cubos, para que no, pero es algo que no. Entonces, ¿no piensas si, Mauricio, cuánto cubo lo haré? No, ya, nos tengo calculado, pero, naturalmente, estamos a escribir, entonces, nos gastamos, nos escribimos, luego, desde cinco o veinte años, y, nos está en Holanda, más o menos. Entonces, el gasto es algo menos. Pero, es algo menos que, es algo menos que, el pago que podemos hacer a un banco. Ok, así que no se queda pendiente, porque Mauricio está más diplomático. Hasta me olvidar más que está político un tiempo. Mauricio, un rato vas a avisar, agua pagable cerca el verbo. Entonces, ahora que esta rifa de agua está un tiqui, te da un tiqui ataca, sino que va a producir más comida? Sí, sí y no. Si se planta un tiqui desorganizado, ya, entonces, si se planta un tiqui desorganizado, ya, entonces, si se planta un rindo que puede invertir en una estructura más avanzada, bien que está el tipo de hidroponics o aguaaponics, y el precio de agua no es un problema, porque usamos agua de beber, y un gas, así, ya, para producir más comida, por litro de agua que produce. Pero si hay, por ejemplo, otra banda, si se planta un tiqui desorganizado, si se planta un tiqui desorganizado, si se planta un tiqui desorganizado, es muy costoso. Entonces, hay agua. Tiene diferentes sistemas que me desean, por ejemplo, en vez de bajar agua en la rifa de agua, si se planta un drip system con un clark, que dura dos minutos de agua, así, y ahora ya acaba, el gas de agua está bien. Pero es un proceso. Entonces, dentro del proceso, nosotros tenemos una solución. Entonces, la única solución es que, en el caso de la casa, tenemos el uso de agua. Unas familias normales usan 5 para 10 cubos, para la luna, de agua, para bañar, para la botellera, para la máquina, Entonces, el agua está bien para plantar con ellos. Entonces, para usar agua. Entonces, para el misterio de hiero, nosotros tenemos un baño, un biado para día, un baño, un baño, un baño, un baño. Entonces, lo que sea, sin plantación o coel plantación, tenemos un gasto que me hagan. O sea, para la manja de agua. Entonces, para la plantación, tenemos un baño para plantar con ellos, y tenemos un baño para plantar con ellos. También, nosotros tenemos que vernos eso, tenemos que vernos, como la clara, etc. Lo que tenemos que vernos, tenemos que vernos, Pero si tenemos un baño, tenemos un baño. Entonces, el agua está bien. ¿Tiene un gasto extra? Entonces, nosotros calculamos más o menos un cubo de agua por luna. Para un cubo de agua por luna, tenemos un poco más grito, y producir más verduras para la familia y la familia. Entonces, hay una posibilidad de que sea amplio, no olvidar que, finalmente, nos estamos aquí, es un idea de un baño, pero si tenemos que vernos, 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 Tenemos que vernos. Hay que vernos. Tenemos que vernos. ¿Tiene un baño de cinco cubos? ¡Ah! Tenemos que vernos. ¿Tiene cinco alumnos de agua, papá? Correcto. ¿Qué es? 5 minutos largo, tengo un mes de verdura y un mes para producir sin gaso de agua. Tengo un tiempo de un mes, pero te saco. Por un momento, un buen chico, un barco, un llamo y no está siendo difícil. Sí, voy a picar. Mauricio, nos vamos a dar una pausa. Ahora nos viene de vuelta. Y me quedan una nuestra bella. ¿Qué es el proceso de LVV ahora aquí y aquí uno de dos? Sí, vamos a dar una pausa en nuestra conversación con el director interrino de LVV. Soy Mauricio Adrián. ¡Buenos días! 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 Gracias por ver el video. Buenas noches. Gracias. 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 Para siempre. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Σ Gracias.